Bueno, quería contarles que es el Día del Empleado Legislativo Municipal y la ciudad de Paraná tiene en este Consejo Deliberante 153 personas que diariamente trabajan en algo que quizás la ciudadanía en general no lo ve, pero que es un montón de cosas que tiene que ver con garantizar esta participación ciudadana en las cosas cotidianas de la ciudad, que tiene que ver con la generación de todas las sesiones dos veces al mes en las cuales se debaten las nuevas normas que va a tener la ciudad que tiene que ver con el mantenimiento y el soporte de toda su infraestructura que tiene que ver con la publicación de los actos de gobierno y la generación de un espacio amplio donde todos los representantes concejales representantes de los paranaenses tengan la posibilidad de tener voz y garantizar su voto y que ustedes puedan conocerlo por este trabajo y por esta decisión cotidiana de comprometerse cada vez más con la gestión en particular en estos cuatro años que a mí me ha tocado estar al Frente del Consejo Deliberante de Paraná en su día quiero mandarles a todos un gran abrazo una acción de gracias importantísima porque han estado para mí y para la gestión tan difícil y extraordinaria que ha sido ayudando y colaborando en todo lo que ha podido hacer en términos de su competencia y también aprendiendo a lo importante que es el trabajo del equipo el fortalecimiento al Consejo Deliberante como el órgano legislativo local que es y a visibilizarlo a través de cada una de sus acciones para que cada día se jerarquice más esta participación ciudadana en términos de república que es lo que nos puede llevar a seguir creciendo como ciudad así que a todos los empleados del Consejo Deliberante de Paraná feliz día, muchísimas gracias por tanto apoyo y cariño